Hola, Enrique, ¿cómo estás? Soy Marietta. Vas a decir que qué raro que te esté marcando, ¿no? Pero la verdad es... Pero me imagino que algo tiene que ver con Andrea. No, no. Bueno, sí. La verdad, sí. Bueno, pero lo que me quieras decir me lo puedes decir en persona porque justo voy para allá. ¿Está bien? Ok, sí, está perfecto. Bye. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no le dijiste que viniera? Pues porque no fue necesario. Dijo que ya viene para acá. ¿Y a quién viene a ver o qué? No sé, no le pregunté. De por sí me dio muchísima pena marcarle y luego, luego supo que tenía que ver algo contigo. ¿Te dijo? Sí, sí, sí. Y también me dijo todo lo que tengas que decirme, dímelo allá porque voy para allá y en persona y no sé qué. Ok, ve. Entonces, quiere decir que tiene disposición de escucharte. Entonces, tengo esperanza que me quiera escuchar a mí. ¿Qué pasa? Voy a salir. Se dice, papá, ¿me das permiso de salir? Y no tengo tiempo ahorita de llevarte a ninguna parte. Pero me dijiste que si conseguí a alguien que pasara por mí, podía salir. ¿Con quién vas? Enrique va a pasar por mí. Ok. Gracias. Andy, ya viene Enrique, pero no viene solo. Con razón se me hacía raro que te dijera que venía. No voy a poder hablar con él, entonces mejor ya me voy antes de que me vea. No, 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 espérate. No prefieres que yo me acerque así discretamente y le diga, ven tantito y aproveches. No, 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 no. ¿Segura? Gracias por todo. Gracias. Pero, qué casualidad. ¿Qué? Acabo de ver irse a la chava con la que discutí con mi papá. ¿Cómo? Lo que te conté por teléfono. ¿Ves cómo no me escuchas? No me visitas, no me cuentas de tu vida, nada. Y así no se puede. Ya sé, conejita, perdóname. Lo que pasa es que últimamente he andado en varias cosas. Cosas que tampoco me cuentas. No conozco a tu novia, no sé de tu vida, no nada. Y aunque dices que son cosas de adultos, pues soy tu hermana menor y lo puedo entender. Ya, madre, cuéntame. A mi exnovia ya no la conociste. Me puso el cuerno. Qué mala onda, lo siento. Eso es lo que me pasa. Pero ya, no hablemos de eso. Mejor cuéntame de ti. ¿Por qué discutiste con mi papá? Pues porque le reclamé que le andaba tirando la onda a una de sus inquilinos. No me sorprendería que mi papá lo hiciera. Pero, ¿por qué le reclamaste? Pues la chava tiene casi mi edad. O sea, creo que no le tiró la onda como tal, solo la chantajeó porque ella no tenía con qué pagarle y pues se quería... Ya sabes. ¿Y cómo sabes? Me enteré de casualidad. Pero bueno, le pregunté y me lo negó. ¿Y por qué piensas que sí? Pues porque la chava describió cómo venía vestido mi papá. Y bueno, coincidió que ese día fuimos a pagar las rentas. No sé, siento que había demasiadas cosas. Y bueno, pero me lo negó y me hace salir regañada de todo esto. ¿Cuándo fue eso? Hace un par de días. El que vino a verme fue un baño. Me dijo que si no le pagaba me iba a demandar y que aunque me saliera de aquí yo tenía que pasar por el contrato que tiene un plazo. ¿Te acostaste con él? Me dan una angustia, se dice que estaba sola. ¿Te recuerdas en dónde está ese edificio? Aún más que desde aquí, ¿por? Necesito que me lleves. Necesito hablar contigo y quiero que me digas la verdad. ¿Eres igual de dramático que tu mamá? Te hizo doño que va a hartar en esa casa. ¿Te acostaste con una de tus inquilinas? Ya fue de tu hermana de chismos hablar de cosas que ni siquiera sabes. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Te voy a decir lo mismo que le dije a ella. Yo soy su papá y no tengo por qué darles explicaciones de las cosas que yo hago. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí es cierto? ¿A ti qué más te da? ¿Eh? ¿Que no te acostaste con cualquier chava? Era mi novia. Yo cómo me iba a imaginar que era tu novia. Casi nunca sé nada de ti. ¿Y por qué será? Y de todos modos no importa. Aunque no fuera mi novia, esa chava tiene casi la misma edad que mi hermana. ¡No te lo creen! ¡Ya! Siento mucho la situación. Obviamente yo no sabía y yo no tengo tiempo para reclamos. ¡Órale! ¡Fuera! Eres un cínico. Hola, Marieta. Soy Andrea. Andy, ¿cómo sigues? Mal. Le volví a marcar a Enrique, pero no me contesta. Hubieras hablado aquí con él. ¿Ahí sigue? No, no, no. Justo se fue. Despuesito de ti, de hecho. Ha hecho todo mal. No sé si con el tiempo Enrique pueda perdonarme. Y ahora, ¿qué vas a hacer mientras? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Quiero hablar contigo y con mi mamá. Me quiero regresar a la casa. ¿Qué pasó? Mi papá es un cínico. ¡Fuera! Me contestas tan tranquilo. Eres un cínico. ¡Me mentiste! Ahorita no estoy de humor. Además me lo negaste cuando sí lo hiciste. Sí te acostaste con esa chava. Tengo cuidado de cómo me hablas. Como si tú cuidadas cómo tratas a tus hijos. Yo no sabía que era la novia de tu hermano. ¡No, que no fuera la novia de mi hermano, papá! Esa es la hija de alguien más. Me das vergüenza. Lo siento mucho. No tienes por qué disculparte. Yo pensé que mi mamá exageraba y que... Pero ya me di cuenta de lo que es mi papá. ¿Qué haces aquí? Quiero hablar con ustedes. Yo no tengo nada que hablar contigo. Ni yo. Yo lo sé. Yo ya sé que no les interesa lo que yo tenga que decirles. Pero voy a ser muy breve y después no tienen por qué volver a verme. Entiendo que... que estén decepcionados y... y enojados. Obviamente están en todo su derecho. Y sé que probablemente no quieras volver a ver a esa muchacha. Pero la verdad es que esto es responsabilidad mía porque ella me pidió mil veces arreglar las cosas y yo la amenacé con demandarla sabiendo que estaba desesperada. Nada más estás haciendo que me dé más coraje. Lo que quiero que entiendas es que me aproveché de la situación y lo estoy aceptando porque sé que siempre sigo muy egoísta con ustedes. Lo que hiciste estuvo muy mal, papá. Yo lo sé. Yo nunca pensé que iba a ser la clase de padre que es el que se avergonzara. Yo honestamente no sé si eso va a cambiar un día, pero... yo ya no quiero acumular más daño del que he hecho. Es todo lo que quería decirles. ¿La vas a buscar? No creo. No sé si se me vaya a pasar esto que siento. No creo poder superar que mi papá estuvo con mi novia. ¿Ella sabe eso? No, pero... ella sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que si te enojas por algo y es porque la quieres... no perdes nada intentándola. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que puedan ver todos nuestros capítulos completos en el sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.